Hoy me tiré un pedo y salí volando por la ventana Y caí encima de una vieja Salí volando, salí volando del pedo que me tiré No quiero más que me duela el culo Salí volando, salí volando del pedo que me tiré Que me tiré, salí volando y una vieja bruja me dijo Dios, ni mi pedo rojo Y le dije a la vieja de mierda, no Hoy me tiré un pedo y salí volando por la ventana Y caí encima de una vieja Salí volando, salí volando del pedo que me tiré Salí volando, salí volando del pedo que me tiré